Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero es en qué se basan las predicciones del clima. Podéis apagar los monitores. Os va a sorprender, pero... Os va a sorprender, pero... La base principal de la predicción de la lluvia que podéis ver aquí... Yo uso esta, me puedo meter en AEMED. No lo vais a ver venir, pero... Casualmente, para adivinar el futuro, porque esto va a adivinar el futuro. Que te digan si va a llover entre dos días es adivinar el futuro, no es adivinar. Es B. Más o menos lo que va a ser. Aciertan bastante. ¿Vale? Es un modelo matemático. ¿Matemática? ¿En serio las matemáticas valen para algo? Sí. Son fundamentales. ¿Vale? Entonces voy a hacer la predicción más simple. Con dos datos nada más. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un modelo real tiene millones, por decir números, de datos de distintos sitios, de presión, temperatura, humedad, etc. Tú eso lo metes en un modelo, que si lo tuviera que hacer una persona no podría. Entonces los informáticos dicen, mira, yo te lo hago en el ordenador que va más rapidito. Hace los cálculos y va calculando. Y eso tiene un... Cuanto mejor es el modelo, más acierta. Entonces tú entrenas el modelo con los nuevos datos y le vas metiendo lo nuevo que va saliendo. Y él va aprendiendo. Cada vez los modelos son mejores. Por eso puedes saber si va a llover la semana que viene. Que se sabe. Si va a llover la semana que viene. ¿Qué pasa? Que esto te da una probabilidad. ¿Vale? Entonces vas a decir, seguro que llueve. 0% de lluvia. ¿Vale? La semana que viene, pues va a llover 64%. Y eso es muy útil. Porque, ¿sabes? Voy a hacer un viaje. Pues no hago el viaje. Porque me va a llover. Pero decir el futuro. ¿Es posible? Sí. Con matemáticas. Todo con matemáticas. El que dice la matemática no vale para nada. Modelo matemático. El más simple. Vale, no. Bueno, yo digo, bueno, no, pero no tengo tiempo para más. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Llovió hace dos años. Igual a in. No, eso no es un entero. Sí, hombre, sí. Sí, es un entero. Llovió hace dos años. Los nombres de las variables no pueden tener ñ. Los otros sí. ¿Vale? Y va a ser. Uno sí, cero no. ¿Vale? En informático somos muy de eso. Me pone cero y uno pata. Llovió hace un año. Con los niños lo he hecho mal. Y se lo he explicado. Está mal, pero con vosotros no lo tengo que hacer mal. Sí. Llovió hace dos años. Igual a uno. Y. Llovió hace un año. Igual a uno. Probabilidad de que llueva. Yo en el ejemplo que me ha dado Chagepetén me ponía 75%. Por poner algo, ¿vale? Lógico pensar que si en verano hace calor todos los años, este verano va a hacer calor, ¿no? Eso lo sabemos. No hace falta que nadie nos lo explique. Si llovió el mismo día hace el año pasado y hace dos años, pues... Pero nunca es seguro. Son probabilidades. Siempre son probabilidades. El IF. El IF. Si llovió hace dos años igual a uno y llovió hace un año igual a cero, ¿qué creéis? ¿De qué pone? ¿Año pasado no llovió? ¿Qué pongo? Venga, habla. 50. Venga, va. No sé. Ya os digo que un modelo te lo ajusta más. Pero es que yo no soy climatólogo. Pero es una idea. Un climatólogo diría, bueno, bueno, todo mal, pero bueno, venga. Es una idea. Se lo puedo explicar así a los niños. Hemos dicho 50, ¿no? ¿Y si no llovió hace dos años y el año pasado sí? Por cambiar el número nada más, ¿vale? Yo diría que es más, ¿no? Pero yo no tengo ni idea. Voy a poner 55 por poner algo. Y si no, la otra opción es que no llovió ningún año, pero es invierno. Imaginad, en verano, si no llueve, yo sé que es verano y no va a llover. O sea, la probabilidad es que llueva, pero como es invierno, me pone que hay un 20%, ¿vale? Porque no siempre llega todo al mismo tiempo, sino que llega cuando... ¡Ran! Venga. ¡Ran! ¿Qué he escrito mal? No se han puesto en el paréntesis. Yo el paréntesis lo quería aquí. Pero ahí tiene que llevar un buen. No se han puesto en el paréntesis. No se han puesto en el paréntesis. Gracias. Teachable moment. ¿Sabes lo que es un teachable moment? La cabecita. Eso lo usaban en Estados Unidos los pruebas. Decían, ¡uh! Un momento para enseñar algo. Bueno, y en la serie esta de la familia, ¿cómo es? Que son muchos. Esa es una hispana. El marido es Phil y dice, teachable moment, teachable moment. Me corrige y aquí nadie monta un drama. No me siento mal. Es que yo lo hago todo bien y me ha dicho que hago algo mal. Me voy a poner a llorar, no barco para nada, voy con una depresión. Se corrige, lo arregla y punto. Eso es lo normal, ¿vale? Lo normal, los programadores lo hacemos muy bien y estamos acostumbrados a que nos corrijan porque un ordenador nos corrige cada vez que nos equivocamos. ¿Vale? Un montón de veces. Y tú dices, bueno, ¡oh! Uno. Ahora nos da muchísimo coraje equivocarnos, ¿sí? Pero te aguanta y lo corrige. Va bien. Yo creo que va bien. De todas maneras, los programadores somos muy meticulosos y por ingeniería del software tenemos que probar todas las condiciones, ¿vale? A ver si están bien. Y hasta que no las probamos todas en distintos entornos no nos quedamos tranquilos. ¿Ok? Porque lo que yo haga tiene que estar bien. No puedo hacer nada mal. Para que sé que funciona, pues ya os lo puedo decir. Hay otra manera de luchar que es explicarle a la gente que lo que dice la EMET está basada en modelos matemáticos, que a veces fallan, sí es verdad, pero que es la única fuente científica fiable de datos atmosféricos. Segundo, que si dicen algo, no lo dicen por fastidia a nadie, lo dicen por que va a llover mucho, ¿vale? Que he quedado. Yo no puedo juzgar las autoridades, pero yo no sé, yo no sé. Yo como no soy autoridad, pues yo no sé, ¿vale? Pero sí puedo juzgar lo que hacen. Y luego confiar en los modelos que hace la EMET y que hace la ciencia. Ayer me senté a tomar un café en un sitio y un hombre estaba diciendo que era un satélite HARP que estaba mandando órdenes para que lloviera allí porque a alguien, no sé a quién, le interesaba que muriera gente para quitar la atención de otras cosas que estaban pasando. Ah, el café, qué bien, yo estaba así. Y lo estaba escuchando. Y yo, bueno, pues ya está. ¿Tiene alguna prueba? No. ¿Usted tiene alguna prueba? Yo le puedo dar la prueba, pero es que usted no la va a entender. ¿Por qué? Porque usted no sabe matemáticas. Enfadece, pero no la entiende. Entonces, si te dan un dato y tú no eres capaz de entenderlo, no sabes matemáticas, es más fácil creer algo que no es demostrable o algo que apela a los sentimientos, ¿vale? Pues este tiene la culpa y es que tú eres el malo y no sé qué. Y yo creo que la responsabilidad es compartida por muchos y para mí la responsabilidad es de todo. Porque todo, en vez de estar haciendo otras cosas que no voy a nombrar, podemos estar estudiando matemáticas y aprendiendo a hacer modelos. Porque si todo el mundo sabe de esto, es más difícil que nos engañen y nos digan, pues esto ha sido por esto, esto ha sido por lo otro. Y que no hagan cosas que tendrían que hacer y que nosotros les podemos decir, no, es que hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque es lo que dice la ciencia que hay que hacer. Punto. No lo estáis haciendo. Y hay que hacerlo. ¿Vale? Hay que hacerlo porque si pasa algo, va a pasar lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo dice la ciencia. Y cuando pasan las cosas es cuando todo el mundo dice, ay, qué pena. No, perdona. Ahora, ahora, antes de que pase aquí y a un otro lado, se investiga, se ve lo que va a pasar y se pone en medios para que no pase. ¿Vale? Para todo. Yo sé de lo mío, pero yo no sé qué tendrían que hacer. Pero yo lo que sí haría es estudiarlo. Claramente. Y si yo sé que, como cuando yo estaba en Florida, si iba a venir una tormenta y te llamaban y te decían, aquí yo, vete. Si no te vas es cosa tuya, pero te decían que te fueras. Allí evacúan y punto. No digo que sean mejor ni peor, sino que allí tienen lo que sea. Y no digo que aquí no hayan hecho todo lo que han podido. Yo dudo mucho de que alguien quiera que a otra persona, por algo que no ha hecho, le pase algo malo. Si yo puedo hacer algo bueno, lo hago. No creo que un presidente diga, no, yo, por hablar de alguien, presidente de cualquier cosa, un jefe de cualquier cosa, quiera que las cosas le vayan mal a su empleado o a la gente que está por debajo. Yo no quiero que a mis alumnos les pase nada. Yo quiero que aprendan mucho. Pero nos equivocamos, ¿vale? Entonces, mi manera de ayudar es, en vez de estar y decir, bueno, pues, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto. ¿Esto sirve de algo? Nadie va a decir si eso sirve de algo. ¿Por qué? Pues esto cuesta trabajo hacerlo y hay que estudiar y hay que... Pero este es el principio. Y si de aquí sale alguien y dice, hay que ver. O a lo mejor hay que estudiar un poquito más para que el mundo vaya mejor, pues yo he conseguido lo que quería. Que no sale nadie y seguía haciendo otras cosas que no voy a nombrar. Pues nadie puede decir, es que tú no has hecho todo lo que has podido. He hecho todo lo que podía y un poquito más.